A todos los presentes, muy en especial a mis compañeros y compañeras, compañero y compañeras de la mesa directiva. Cuidar de los recursos que son de todos, del medio ambiente, de la imagen que el turista se lleva de nosotros, pero lo más importante, del futuro, de los niños y las niñas y las generaciones que vienen detrás de nosotros, es una responsabilidad compartida entre todos y cada uno de los presentes. Es ahí la importancia de la iniciativa que acabamos de presentar, la diputada Tiara Chelesque, la del diputado Pepe de la Peña, el diputado Gustavo Yuna Servidora, quienes venimos de municipios netamente turísticos. Ustedes habrán escuchado, tanto los medios de comunicación como ustedes, compañeros y compañeras diputadas, del tema del saneamiento ambiental. Un derecho que es relativamente nuevo para muchos municipios y que va a ser nuevo para otros a partir de este ejercicio fiscal 2020. Un derecho que celebramos, puesto que el pueblo de México, y en exclusiva de Quintana Roo, necesita de esos recursos para sanear todo el embate que el éxito turístico nos deja nuestras playas y nuestros recursos naturales. Pero también es cierto que la misma dinámica de este derecho ha generado muchas dudas, ha generado cuestiones inciertas y necesitamos ir cerrando círculos. En ese sentido, hoy celebro que se comience a trabajar en ese tema y que la propuesta que se acaba de presentar y que se turnará a las comisiones antes mencionadas, a quienes solicitamos hagan el mejor de sus esfuerzos para que éste se dictamine pronto, contiene cuatro puntos en específico, que son terminar con la ambigüedad, es decir, a dónde se va a ir lo recaudado por ese derecho de saneamiento. Dos, definir de manera eficaz qué entendemos por saneamiento ambiental, es decir, limpieza de playas, el manejo de los residuos sólidos, alguna otra tarea relativa al tema, definir eficazmente qué se entiende en cada municipio por saneamiento ambiental. Número tres, considerar la necesidad de que lo recaudado por este derecho sea aplicado exclusivamente para lo considerado como saneamiento ambiental. Y número cuatro, la exigencia de transparentar el uso de esos recursos con algún mecanismo que preverá la misma norma. Les agradecería mucho que se dictamine lo más pronto posible para que los municipios puedan ocupar este recurso en sanear lo que el mismo desarrollo turístico genera. Cuidar del medio ambiente, reitero, es una responsabilidad que debemos tener todos, pero más allá de eso, hoy le estamos dando respuesta a solicitudes ciudadanas, que compartimos también con mi compañero y paisano, el diputado Edgar Gasca. Sabemos que quienes vivimos en municipios turísticos donde se cobra este derecho, los ciudadanos, los empresarios y también los turistas se quedan con esa duda. Por eso esta iniciativa hoy propone transparencia desde el momento de la recaudación, el momento que la empresa entrega a los municipios y la disposición final de dicho derecho. Muchísimas gracias, es cuanto y continuamos.